A mí me sorprende, por ejemplo, en el look de algunos entrenadores, como Koudet. ¿Qué ha hecho este hombre? Se ha tirado tanto la camisa que se le ha puesto de corbata casi. Y esto es el rodillo más famoso después del Dream Team. Es el rodillo que se usa en Sevilla para quitar el agua. Pero Lluvia es verdad que no viene bien a muchos jugadores como este. Es para hacer la barrera que sí que parece que es un samonete. Lloviendo. Pobre Oliver. Sí, sí, Oliver Torre que está, pero vamos. Pero Lluvia, sin embargo, viene bien a otros jugadores como este. Mira, Diego Carlos, fíjate que es six-pack. Guay, 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 guay. Eso habría que ser revisado por VAR. Sí, guay, porque eso no es de acá casi. Mira, el guante metropolitano, la aficionada que va a pedir las camisetas de los jugadores. Y dice, no hace caso nadie. Ey, pero nada. No, ese no, que era del Villarreal, yo creo. Y dice, ey, ey, cal camiseta. Y dice, se ha enfadado, se ha enfadado. No, se ha enfadado, no, es que pasa de ti. No te das cuenta todavía. Bueno, esa es la frustración a veces del aficionado. Y el banquillo del Carnot, el otro día estaba el portador suplente de Español, que no sé cómo se llama ahora mismo, no me acuerdo el nombre. Si no lo sabéis vosotros, yo menos. Pues él estaba y no tenía sitio el banquillo. Y dice, ah, pues tú aquí no cabes. Y tiene que irse fuera con otros. Y dice, ah, pero le salió mejor la jugada porque yo creo que desde ahí se ve mejor el partido que hace el banquillo. Y mira, falta Nico, clarísimo penal, y él lo que hace es tirarse donde ha sido la falta. Él no hace nada ilegal. Y dice, entra al campo a decirle al árbitro donde ha sido la falta. Aunque Diego López diga lo que diga, eso no hay ningún problema. Y ve desde ahí como tiran al palo, él está ahí todavía muerto de dolor, que se lesionó de verdad, que no estaba fingiendo. Y él cambia de más. Y dice, no, de verdad. Por mucho que diga Diego López, a mí estas cosas que me... Lo veo, me entran... ¡Uff! Ganas de empezar, de verdad. La gente. Y al final, fíjate cómo todo el gente de la grada va a decir, risto, risto, risto. Porque se acuerdan de mí. Claro. Mira, ahora va a decirlo. Se va a Nico Nacional, mira, escuchen. Cristo, Cristo. Y luego el segundo famoso masculino en Barcelona después de yo, que es la puerta que estaba haciendo el homenaje en su foto. En su foto? O sea, en su foto por aquí, en su foto por allá, en su foto, por todos los puertos. El presidente más le vale hacer esa foto. Mira este niño que va a salir después con los jugadores de Getafe, que es fan. Me lo agredo. ¿Te la va a dar? Sí, no sé. ¿Un jugador favorito desde hace tiempo o no? Sí. Pues a ver si te da la camiseta. No sé si me la dará, ¿no? Yo espero que sí. Vale, adiós. Vale, adiós. Tiene la camiseta de negrero de Cádiz. Entonces ya está ahí colocado con todos los jugadores, con los Getafe. Dando choque, pasan todos los delos olímpicamente también. Pero está contento. Y entonces se va a poner a correr, está contento. Ahí está. Venga, demuéstranos un Cristo. Haz un Cristo. Ahí está. Ahí está. Es un homenaje también a mí. Clarísimo. Había alguien ahí que les puso zancadilla. Pero bueno, sí, ya. Y Cervera es un crack. Entrenado de Cádiz. Dice a Fali, vas a salir a jugar. Había un problema. Sala a jugar. Calienta. Ahí tenemos a Cervera que lo ve todo muy bien con sus gafas. Pero Fali, ¿cómo qué pasa? Que es el bromista de todo el equipo. Ahora no le toman en serio. Dice, oye, que no me quites los conos que yo voy a salir a jugar. Y le quitan los conos. Dice, que no, que no, que salgo a jugar. Pero espérate. Dice, ¿cómo vas a salir a jugar tú? Pero no le creen. Que creen que... No le creen, claro. Está diciendo una mentira. Dice, pero si no, ¿para qué voy a estar aquí? Si no, ¿para qué voy a estar aquí? Claro. Déjame los conos. No, me quites. Está usted más enfadado que él. Está más enfadado que Fali y yo sé que no juega ayer. Le dice, pero ¿para qué voy a estar aquí? Lo va a repetir ahora. Mírale. No, no se lo creían de verdad, ¿eh? Es que estaban terminando el entrenamiento. Claro. Mira, camiseta de Vinicius. Esa regala un chico. La yo ha hecho feliz. Y lo mejor es cuando vueles camiseta de tu ídolo. Mira, mira qué dice. Va a decir, huele a brasileño. Oh, qué. Yo no sé que huelen brasileños porque Romario, venía, olía muy fuerte a veces cuando venía de fiesta, pero eso es otra sola cosa. Mira la acrobacia que tiene que hacer Carvajal. Bueno, no está mal, hombre. Esto es lo que tienen que hacer para que le convoque Luis Enrique, las acrobacias a los de Madrid. Y sexy 69. Es un anillo reloj de granada. En el Martínez Valero, que fíjate, tiene un reloj anillo. Madre mía, señor, vaya fantasía, ¿no? Es que esto lo llevamos los artistas, porque los demás lo venden y se lo compran. Claro, los artistas. Y la gente aprovecha el fútbol para hacer compra. Es de las sesiones. Ese carro es robado, ¿eh? Es de un supermercado. Ese carrito es de un supermercado que empieza por Merck y acaba por Dona. ¡Suscríbete al canal!